Y hola que tal amigos, aquí nos encontramos nuevamente en un nuevo video para el canal Ay, reto de giro, comenzamos muy bien Y pues, perdona por no subir el video en 3 días, fue Y pues, puta vida, puta vida Ay, que hay que, ay que hay que Bueno, vamos a otra partida Y bueno gente, decidirí grabar otras partidas Si me salen bien pues las pondré en los videos Y no pues, no, pues no Ya tuvieron tantos faces de mi por un ratito Así que ya no A ver, comenzamos la partida Pues, si me ha tocado buenas cosas, buenas cosas A ver, volvamos en este Bueno, al menos me toca algo para pegar Y pues, mmm La verdad es que, eso me pasa cada ratito Lo que vieron en el video de Marietta Es normal, no se preocupen Que, es muy normal Que, me pasa, no Ya estamos aquí Ya estamos aquí, ya estamos aquí No, ya estamos aquí Pero que no estás... Ay, no chicos, hasta aquí el video de ahora Si te ha gustado Por favor, dale like Coméntalo y pues Más que nada, suscríbete Yo no te digo compartirlo Porque sé que no lo vas a compartir Así que Suscríbete puto Adiós Gente, pues Ahora se ven con toda la inspiración del mundo La verdad Porque ya me está alertando unos fails Hacer un fail ya me está alertando Ya voy a dejar eso un lado Así que Vamos a ponerlo WTF Vamos a ponerlo en serio Si puede Que Dios nos bendiga, ¿no? A ver Vamos a poner esto acá Esto acá Bueno WTF ¿Por qué tengo tan poquito el corazón? Acá hay otro cofre Y aquí no me he tocado nada Lo voy a agarrar Y pues Ay Dios Espero que Que este ganarla Porque si no Ahora sí que A ver A ver A ver A ver Hostia Oye, tío Apúntele bien Es que Soy un fail De WTF 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 ¿Pero qué se está pasando aquí? Mh, hay cram Mh, hay cram Mh, hay cram Mh, hay cram Mh Y bueno, gente Aquí nos encontramos Nodamente Nodamente Ay, en el pelo Mh, muchas gracias Bueno Nos encontramos Y el otro cofre Y el otro cofre Y el otro cofre Y el otro cofre Ay, que me está calando mucho la garganta Y ahhh A ver Agarramos este cofre Hico Este cofre Hico A ver Vamos a ver Ya no hay más Ya no hay más ¿Qué? ¿Qué va a decir? Ah, sí Ya no hay más cofres Que agarrar Y pues Ahora sí vamos A ver ¿Qué pasa? Que no lo estamos Sí, sí, sí A ver Vamos a por este Que me cayó mal Por matar a mi amigo Stevie Ay Ay Que la he salido Que la he salido Que me Otra vez A ver Me voy a concentrar Ya que Me están saliendo Muy, muy mal Esto Pup Saltamos Cubrimos Comemos Esto Esto Que me quieres hacer Que me quieres hacer Que me quieres hacer Vamos, 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 vamos 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 Muy buena Esa que quiero Muy buena Esa Me están dando Las rasas Y Bueno Ahora sí que Hasta aquí No es que tal gente Decidí grabar otra partida Porque Pues Este Me salió Muy, muy 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 buena A ver A ver Vamos A que 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 Uff No 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 No